Algunos residentes del Bronx aseguraron ver un tornado, pero en realidad se trata de otro fenómeno. Vamos a pasar con nuestro meteorólogo Pedro Montoro, porque él va a encender ese laboratorio virtual y nos va a explicar de qué se trata este evento atmosférico. Adelante, Pedro. En efecto, David, amigos, y es que muchos se sorprendían el pasado martes cuando en el Bronx se veía un remolino cruzando el río Harley y para muchos parecía un tornado. En realidad es un evento completamente diferente. ¿Qué es un tornado? En este caso, para establecer la comparación, tenemos una nube de tormenta en su fase madura, la misma comienza a mostrar ese mesociclón o esa corriente rotatoria o ese viento rotatorio que comienza a descender desde la base de la nube. Si no alcanza la superficie, es una nube embudo, pero si alcanza la superficie, entramos en presencia de un tornado, que no es más que esa columna rotatoria de aire con poder destructivo que conecta la superficie con la base de la nube, ese remolino o ese torbellino. En este caso estamos hablando de un tornado. Por otro lado, el gosnado, gosnero en inglés, como también se le conoce, es un evento que tiene una formación completamente diferente. La misma nube de tormenta, en una fase madura, comienza a ver entrada de aire a los niveles medios, entrada de aire seco. Esto genera algo que es enfriamiento por evaporación y produce un downburst o una corriente descendente de la nube hacia la superficie. Ese aire que comienza a descender es frío, acelera, golpea la superficie y se mueve de manera lineal. Pero en ese movimiento lineal del aire comienza a encontrar quizás aire un poco más cálido e inestable y eso genera una especie de vórtice que puede tener alturas cercanas a 300 pies. De corta duración son esos vórtices o esos edices o esos remolinos, pero incluso puede tener poder destructivo con velocidades entre 60 a 80 millas por hora. Eso es un goznado o lo que se conoce como un vórtice de racha asociado al frente de racha que deja una nube de tormenta con condiciones de severidad. Y eso fue lo que ocurrió el pasado martes en el Bronx cuando el tiempo severo azotaba nuestra área.